Que verga, encima la pendeja que digamos me sirve un monton contra hormigas Contra los drones no sirve de nada Y bueno, son unas boludas Yo este lo guste manejando bien contra todos, pareciera Si bastante bueno, guarda 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 el ataque Evacuamos antes de hacer todo esto, no? No Dejaban a los civiles adentro de los edificios Y no se, que va a ser, no? Te imaginas boludo que un día hay hormigas gigantes en buenos aires Y cae el ejército para matarlas y el ejército te tira abajo el edificio porque tiraron mal un disparo Igual, puede ser, puede ser Ok, me dieron arma Tengo el balan, tengo el balan boludo Tienes el nuevo balan Genial Tengo una nueva araña, tengo la moto boludo Tengo dos balans nuevos, tengo dos balans nuevos Que son lo mismo Vamos a poner el nivel este para que van a ver Si, para para que tengo armas flolas Armor, raise string Encima el que se me puso de copiloto cuando la probamos me decía que ya te quieto pero yo, mira mira, tengo tres para pedir, mira, pido de las tres puntas, mira Que son las motos? Si, son tan mierda que te dan tres y se recargan al toque, y el balan cargaría para la ultima oleada Y por donde aquí es la moto, la manejo yo primero y vos te mandas de copiloto, la manejamos primero y yo le pongo de copiloto Son tres motos o es una sola? Si, son tres Bueno, agarra una cada uno Por eso, pero vamos, vamos en uno al mismo tiempo Uy, salió volando uno La conducís vos o yo le pongo de copiloto? Si, 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 la volvamos Eh? Eh? Nah, quien hizo esto? Posta que lo programaron para el orto, boludo No boludo, que? Que? Vos están moviendo para la derecha algo? No No No, de hecho dejé de mover el mouse, boludo, te lo juro Me bajo si querés, eh? Me bajo para que veas si viene la diferencia Intentar ir en marcha atrás a ver si va mejor Más derecho yendo para atrás por tu puente No, voy a ir para adelante, voy a ir tranquilo, voy a ir tranquilo ¿Para qué? Quién hizo eso? No, si allá se atoró, jejeje Yo que le estoy tirando a la amiga, mierda Ahí te voy a buscar al paraje ¿Alguien sabe que esto está mal? ¿Alguien más de nosotros sabe que está mal? Todos los chicos con los que jugué en el grupo de base Y me refiero a los programadores, me refiero Bueno, no sé, salió la otra realidad Deberían saberlo Tengo el Gualam, tengo el Gualam Lo tiré para el otro pero tengo el Gualam No, esta que va a caer acá, ¿no? Si Alejate un poquito ahí, por favor, por si acaso Con esta, es enorme pero no es enorme Vos solo a seguirme Está bueno el Cubo Power Rangers Si, como negación ¿Se va a caer? A ver, dejame verlo, manejarlo Te iba a decir, yo lo manejo como otro A ver, salta querido Me parece FIOLA Si FIOLPLAY ¿Qué hace? Ah, es una patada, acá hay una patada Si A ver, salta Ah, pero no sabés si te fuiste a la bosta Si, me fui a la mierda Están siguiendo como un susto de puta Esa es mi estrategia Llegué a la parte para escondernos Que es Es esto de acá Una parte del puente ese que vos decías Pero es muy angustito Nada tira de los costados No sé, no sé si No, no era un puente No, sí O sea, hay una parte que estoy viendo de esto que está roto Que es como la continuación de un puente chiquito No sé ¿Cómo señalás vos? Con la Q Ah, caja verde Ya fue, ya fue negro Si está entre las hormigas ya fue No, aquí no la voy a agarrar No la puedo agarrar No la puedo agarrar Mierda Creo que la puedo agarrar porque me tengo que ir para ahí así que la voy a agarrar igual Fijate El rifle me dijiste no lo trajiste, ¿no? No No, igual vienen Viene el surfe Yo no me puedo preparar a tu robot Encontraste la escalera de este vicio Si, si, si Me baja el abierto Ya perdí 5.000 10.000 10.000 Dale, vos podés, boludo No sé si se puede Ya perdí 10.000, boludo Oh, ya ven, boludo No... ¿Cómo te dirán? No sé, pero me la pude decir igual No sé si Por tanto de 100.000 No sé si No sé si Tampoco me hiciste casi la mitad Si Creo que ahí perdiste la mitad Si Creo que ahí perdiste a mí Ya tengo 24.000 No vamos a aguantar para llegar arriba, hay que encontrar un callejón ya. Un callejón ya. Encima tampoco podemos retroceder tanto, porque una vez que llegamos al límite del nivel, cagamos. Te rodean en el toque. Uhhh, los matan en un solo tiro. Uhhh, los matan en un solo tiro. Uhhh, los matan en un solo tiro. Ya le erré y... Igual se murió. ¿Lo viste? Sí. Obviamente un solo tiro, son dos tiros juntos, porque me los toma como si fueran dos puntos. Claro, porque escopeta está raro. Doble cañón. Metete al punto donde estoy. Voy. Aunque sea ahí, podemos estrar un cacho mejor, para cuidar de buscar un chico o algo. ¡Se vea! Estoy viendo a ver. Chego esta escopeta me parece que está bastante normal. No, te veo. ¿Y por qué? No, acá tenés un chico ya. Ahí voy, voy, voy. Que obvio, si se ponen medio de costadito te la pegas Pero ya de arriba, de engras, esto se ve Ahí está, ahí está No, están andando con todo Opa La reche Vení negro, vení Si, donde mierda? Ah, derecho, ahí Visto, viste acá Ah, acá hay BAM Un carrer Un carrer, un carrer Un carrer Creo que tengo un arma con la que nos podemos curar, no sé cómo funciona, pero Tira un coso en el piso que supuestamente nos va curando algo O algo así, a ver Sí, mirá Bien, nos cura re rápido Tengo como 5 cargas directo Hoy tengo 305 ya de costa, no sé Porque vas juntando armor, boludo Todavía no te pegaron? No, estando acá no Encima, puedo hacer que las corretas se carguen solas Y yo... Uh, mirá, respiola Yo ni hace falta que apunte, le pongo cinta al mouse Le pongo cinta al click Y lo dejo así y guarda todo Son un montón Ya vino la sonda oleada, ¿no? La vuelta a la sonda oleada Acá en el medio Acá en el medio, puede ser Acá en el medio puede ser que no me la den nunca En el medio me pegaron Queda otra carga más Si sentado no... No podemos poder matar Yo estoy teniendo ahora el dedo manteniendo apretado nada más Y me quedé ni apuntando Disparable, boludo Ah, no dispara Tengo 2-31 de vida, ¿no? Pará Tengo una... Uh Nos vamos a... ¿Qué pedazo de puto? No nos vamos a aguantar, boludo Sin posible Disparan, pero disparan mal Negling's self-propelled rocket launcher is in position Está entregando unidades de soporte, ¿no? No... Se va a romper a todo el edificio, joder El otro rompió el de la derecha, ¿no? Nooo Vámonos, vámonos, vámonos a la mierda Acá hay un montón de cajas Te echó a agarrar una de vida Chau Chau, no es de vida, no es... No Tiene vida, la agarré, la agarré, agarré La agarré, 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 la de vida Parece ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no Me agarré Estoy corriendo y agarrando cajas de vida Como si fuera el apocalipsis de Terminator Parece algo parecido No tengo armas, boludo Dispará vos, yo no tengo armas Disparé tan fácil No, está explotando todo, boludo No, no hay algo que las está matando Ya es el recuerdo Sobreviví por los dos Sobreviví por los dos, mi vida Nooo ¿Qué es esto? Dale 5 bichos nomás Ay dios mío Agarré cajas Agarré cajas No, la ganamos Agarré cajas Agarré toda No llegó a ninguna No ¿Qué carajo fue eso? Mira una mierda Funker cualquiera No te cagaste encima, te cagaste encima A ver No, no van a tirar Mira esta mierda ¿Qué mierda es esto? No, que... Si, boludo, que onda El tamaño de tu pe... ¿Qué es más grande? Y a ver, voy a apuntar Encima ni siquiera apunta Porque tiene que ser una... Solamente tiene que ser... Este, un monstruo Un monstruo Uh, eso si lo pegásen a nadie Que capaz lo hacés mierda Pero pasa que no la... ¡Ah, mira la foto! A ver, fíjate Igual en este niño no lo podemos apuntar, ¿no? Pero... Pero yo no sé por qué solamente Uhhh, la mierda Sí Ahora... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, my God! ¡Qué cojones! Me iba, iba a caer el mitil, ¿eh? ¡Iga, iga, iga, iga! ¡Oh, my God! No había algo de casualidad ni ha hecho nada No había que ver ¡Oh, my God! 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 Creo que está mal admitir que estoy usando para seguir la escuadra de extensión ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No soy más fiocho No, no sé Guarda la cadí está lleno de muchos No me digas No me digas Es que yo no sé dónde está Es que es un juego Es que es un juego que está lleno de bichos Es que lo que me dijiste puede encajar en cualquier nivel de este juego Yo te doy una cosa Porque no me voy a ayudar Vos, para... O sea, decís Definí un nivel Está lleno de bichos Listo Todos los niveles La característica de cada nivel Está lleno de bichos Acá está Encima son bichos literalmente Son bichos Como te gusta jugar con los sentimientos de los demás ¡Alejate! No, otra vez no, otra vez no Otro ataque no, boludo ¡Oh! ¡Oh! Ahí viene una otra... Otra oleada Es lo que te estoy diciendo No, otra vez no está Sí, para acá No veo la vida No veo, no veo vida Ahí, ahí, ahí Yo me estoy diciendo la mierda Pero estoy sobreviviendo Así que no me pueden decir nada Claro Sí Ah, traemelos acá No sé, yo estoy viendo los ataques No sé, yo estoy viendo los ataques No, pues... Están jodiendo Estas son popas Así que... Por eso A ver... Este es un gancho de juego Igual ya tengo 15.000 de vida Me paré a ver los controles No tienen que estar atacando Che, se rompe el balón, eh Se cubre todo Marcado Me morí Me morí Sí Voy a probar el primero Capaz que me anda... Aunque sea que no tengo que bajarle todo lo grave Está en mínimo Y... Y sin nada Y sin nada Y va... Es más Llega a lagarse en niveles que son explosivos Tipo Cuando tiras la explosión gigante vos, se me laguee Cuida bicho, cuida Mira, represión Represión, no le hace nada, es de hierro Eh, pero este personaje Mira la cara de este personaje Osea, este que tiene la remera verde La remera, una recampera, boludo Si, bueno Y si mas hablando y dice Si, hablan Después ponen la voz en japonés Igual está que no tengo solamente No sé si como lo escuchaste Porque le sale un cosito arriba Eh, creo que están Si, el que hace como que está hablando Ah, parece que a mi no le salieron así Solo me salen con los citaditos como un cerco No me poronga lo que tengo ahora Yo estoy tirando estas mierdas porque me parecen que son No hay nada de bicicleta acá Me gustaría mucho pues a Te irme en bici No hay nada de bicicleta acá Ahí va uno que está al lado tuyo Tengo varias al lado mío Si, si, que te voy a sacar de encima Es como la descripción esa de estar lleno de bichos, viste Ahí en el lado tuyo, así siempre hay bichos ¿Viste? No, me revente Es que tengo arma explosiva nomás Y me atacan de cerca Si, que es así Te da lazte Tengocję Me voy a sacar en cara